¿Cómo estás? Ya te cubrí el anteriormente de San Antonio, obviamente fuiste a Huff KC y luego viniste acá. Obviamente el ataque se ve, el ataque se ve. Cuéntame lo que has visto, el desarrollo y los cambios de comparación de la temporada anterior cuando viniste a estos momentos. ¿Dónde te pido el otro? Primero que todo, desde que llegué el año pasado estuve muy contento con cómo se entrenaba aquí. Siempre se lo di al profe que si había la posibilidad de que yo regresara, porque vine a préstamo, yo quería regresar porque estaba contento de cómo se entrenaba, la armonía que había en el equipo, el ambiente todo era muy bueno. Y la diferencia, por lo menos en lo personal, la diferencia de este año al año pasado es que este año pude hacer pretemporada con ellos y pude entrenar con ellos desde que empezamos. El año pasado llegué a finales, no venía bien preparado, este año me he preparado bastante bien y todavía estoy preparando para ponerme al 100 de forma porque todavía no estoy, pero bueno, en eso estamos. Y nada, el equipo es nuevo, pero ya lo vieron ahí que todo el mundo corre, todo el mundo pelea, todo el mundo mete y hay bastante unidad. Y eso es lo bueno que tenemos este año. Bueno, gracias y felicidad por los primeros de este punto de casa y por el gol. Quería preguntar a usted sobre la joda de Deportes Turísticos. ¿Cómo presentías el momento de la juzgada que te dio la posibilidad de aumentar el gol? Bueno, buenas noches. Yo ya estaba jugando y entonces como 5 o 10 minutos antes había tenido una oportunidad que no vi bien la pelota y se me fue. Pero yo por dentro de mí decía tranquilo que vas a tener otra y tienes que estar preparado. Y exactamente, casi siempre cuando Emilio tiene la pelota, yo trato de mirarlo bastante porque sé que es uno de los jugadores que puede darme un pase. Y cuando vi que la tenía, me le acerqué para que me la diera y cuando me la dio, la recesioné y el defensa pensó que se le iba a dar la riqui afuera. Y vi que me abrió los pies y se lo tiró para abajo de los pies. Y así fue como. ¿Cuál ha sido tu evaluación de la mirada ofensiva del equipo en su primera parte? ¿Qué es lo que más te gustó y qué es lo que piensas aún se puede mejorar? Buenas noches. Primero, sí, trabajamos, para mi entender, trabajamos bastante bien hoy. Aún se puede mejorar mucho más. He visto a los jugadores en entrenamiento todos los días y sé que podemos dar mucho más. Hoy hubieron varias jugadas que pudimos aprovechar más. Hubieron buenos contragolpes que nos fuimos 3 contra 2, 2 contra 2 y se pudieron hacer cosas mejores. Son jugadas muy rápidas, 5 segundos. Y es lo que pasa por la cabeza del jugador en ese momento, la decisión que tome. A veces se toman decisiones buenas, a veces no tan buenas. Pero se puede mejorar bastante y podemos marcar muchos más goles.